Francisco Alavi, ministro de salud, dijo este 20 de octubre que los administradores de los cementerios en todo el país deberán verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad al interior de estos y agregó que los niños, adultos mayores y embarazadas no podrán ingresar a los campos santos. Debemos tomar todas las medidas y debemos comprender que a pesar de que nuestra tradición y nuestra cultura nos hace la necesidad de llegar a visitar los cementerios, debe establecerse en todos los cementerios el cumplimiento por parte de los administradores de los cementerios de los protocolos de bioseguridad. También no permitir el ingreso, y esto es bien importante, de adultos mayores, niños y mujeres embarazadas porque sabemos que evidentemente es un grupo que tiene mucho mayor riesgo de sufrir una complicación por esta enfermedad. Pero, ¿cuáles son las demás disposiciones para poder enflorar este 2 de noviembre a los difuntos? El titular de salud las menciona. El ingreso con mascarillas, permanecer como máximo una hora, mantener distanciamiento social, ese distanciamiento físico, en paralelo debemos ir dando prevención a las enfermedades endémicas del país, eso representa no colocar los diferentes floreros con agua, que debemos constantemente dentro de estos cementerios divulgar todas las medidas de prevención necesarias ante el manejo de COVID y de las otras enfermedades endémicas como es el dengue. Alavi dijo que ese día en que se celebra el Día de los Santos Difuntos, no se realizarán inhumaciones de casos sospechosos o positivos de COVID-19, y dijo que las autoridades correspondientes también darán seguimiento al cumplimiento de los protocolos en todos los panteones de El Salvador. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.